RALY, COMO YA SABES, HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO, Y TRAJE TU PERLITA CONSENTIDA, SE LLAMA CROKETICA, VOL POR ELLA. CROKETICA, VAMOS, ESTÁ LISTO, VAMOS, VAMOS. ESPERAME. CROKETICA NO MÁS GALO SIN MÁS DELANTE. ESPERAME. 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 NO SE VAMOS COMER. CÁfis. RALY, MÉTELO UNA MUNDIDA. VAMONOS A PAUZA, Y YA REGREESAMOS CON MÁS. DEL GORDO Y LA PLACA. QUE LO MUERTA, QUE LO MUERTA, QUE LO MUERTA.